¡Suscríbete al canal! 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 Porcelo para Mendil, impen... Era un exjugador y ya no se veía como jugador en ese momento cuando lo dijo Además dice ahora que reafirma lo dicho y que no se arrepiente Y afirma también de que todo el mundo en ese momento lo estaba diciendo Y cuando él lo dijo cayó medio mundo contra él Pero lo que quiere también Bermudez, como lo dijo en AM650 Mundo Boca Radio Que reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema contacto Y coherencia, la verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer No podemos aceptar el oportunismo político y que se mienta al hincha y socio que ama el club como nosotros Y dijo también que queremos que juegue hasta el último partido No se retire nunca o siga trabajando para el club si así lo quiere Bermudez referente de Boca Habla de Tevez ya que se le fue remarcado cuando dijo que Tevez para él era un exjugador en el momento que estaba pasando el carritos Además, otra noticia argentina Y es que el Papu Gómez, jugador de la Atalanta que está brillando en la Atalanta Parece ser que puede ser llevado al Sevilla Fútbol Club de España Y la verdad, según información dice que tiene todo cerrado Que ya tiene prácticamente los dos pies ya en España Y es que en el juego del Sevilla Lopetegui no ha encontrado a un jugador o un hombre que rompa líneas de presión Y ofrezca el último pase como lo es siempre Papu Gómez en el Atalanta En el cual teniendo mucho éxito con la delantera entre Muriel y Dubán Zapata Claramente, muchos de esos goles vienen del pie del argentino Y parece ser que Sevilla tiene 10 a 12 millones para ofrecer Pero todo depende también del club italiano que quiera vender al jugador argentino Otra opción que estaba tomando era que el Papu Gómez también podría recibir ofertas de la MLS Pero claramente él no quiso irse de Europa Gente, espero que les guste este video para el canal No olviden suscribirse, dejar su like y comentar Que es totalmente gratis Y como siempre, nos vemos en la próxima